Desde México, para Colombia Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Ay, cumbia y yema ya van sonando los cueros Ay, cumbia y yema ya van sonando los cueros Cumbia sabrosita, cumbia y yema ya Que quiero bailar cerca a la montaña Cumbia sabrosita, cumbia y yema ya Que quiero bailar cerca a la montaña Música Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobos Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobos Música Música Música